¿Qué es el cambio climático y el cambio climático? Lo que se está haciendo es insuficiente, o sea que yo creo que el sector privado sí percibe el cambio climático como un gran reto que tiene por delante, evidentemente con diferencias en función del tamaño de las empresas o de dónde estén localizadas, pero sí perciben que es un reto importante y saben lo que significa. Entonces yo creo en ese sentido que lo que hace falta no es tanto, evidentemente es importante que las empresas estén concienciadas, pero para que eso se transforme en acción tiene que haberse una serie de condiciones y tiene que establecerse un marco institucional, un marco regulatorio, tiene que de alguna manera hablarse el lenguaje de las empresas para que ellas puedan interiorizar el cambio climático a través de distintos instrumentos. Posiblemente el sector público en España empezó antes que el privado y empezó movilizando mucho a la acción y hace unos cuantos años, 2005-2006, había muchas iniciativas públicas empujando al sector privado para que tome medidas. Eso se ha enfriado un poquito a raíz de la crisis económica y ahora el sector público, sobre todo a nivel de administración central, sigue desarrollando iniciativas y haciendo proyectos y quizás a un nivel ya más local, pues las administraciones están pensando en otras cosas y tienen otro tipo de problemas y se les ha quedado un poco atrás la parte del cambio climático. Pero bueno, lo que se hizo en el pasado tampoco ha caído en saco roto, lo que pasa es que necesitan volver a ubicarse y volver a tener una serie de recursos para poder emprender acciones. Es difícil trabajar con los escépticos. Hay como dos grandes batallas en lo que tiene que ver con el cambio climático. Por un lado está lo que llamamos mitigación, que básicamente es reducir emisiones, es decir, qué puede hacer una organización para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y de esa manera contribuir a un beneficio social, vamos a decir. Y por otro lado está la parte de adaptación, que tiene que ver con cómo una organización puede afrontar o abordar los impactos que va a tener el cambio climático sobre su organización. Entonces, claro, con la gente que no cree en estas cosas es más difícil trabajar en la parte de mitigación. ¿Por qué tienes que reducir tú, en un mundo en el que hay emisiones en muchos lugares, en muchos países, por qué vas a tener tú que movilizarte? Pero en la parte de adaptación yo creo que no hay discusión. En las dos partes, lo que llamábamos mitigación y lo que llamábamos adaptación, hay buenas oportunidades para las empresas. No todos son costes. Claro, en la parte de mitigación, buena parte de las medidas que se pueden poner en marcha, tanto a nivel de empresa como a nivel de país, están relacionadas con medidas que nosotros llamamos a coste negativo, es decir, que son medidas que son beneficiosas, pero que tiene que ver sobre todo con ahorro y eficiencia energética. Son inversiones que uno hace y que en muy poco tiempo ya las puede recuperar y es una medida que tiene un efecto permanente en la reducción del consumo energético. O sea, que hay muchos tipos de medidas que son beneficiosas. Y en la parte de adaptación, pues un poco lo mismo. En realidad, lo que nosotros estamos diciendo es que las empresas busquen el beneficio, es decir, que las empresas comprendan cómo el cambio climático le va a afectar y que se adapten para que los impactos sean los menores posibles. Lo que les estamos pidiendo es planificación. Pero en cualquier caso, y a nivel global, lo que todos los estudios dicen es que es mucho más barato reducir emisiones a nivel global, a nivel social, es más barato reducir emisiones que esperar a los impactos del cambio climático porque van a ser mucho más costosos. Entonces, es mejor actuar ahora que esperar a ver venir los impactos. Evidentemente, España tiene muchísimas oportunidades en este campo. Normalmente, cuando se habla de España, siempre tenemos en mente el sector de las energías renovables, porque es muy visible y porque es muy conocido. Pero hay muchísimos sectores económicos en España que aportan soluciones al cambio climático, aunque ellos no lo sepan porque ellos no lo llaman cambio climático. Pero todo lo que tiene que ver con gestión de residuos, con gestión de agua, con gestión de recursos hídricos, incluso temas de tecnologías de la información, infraestructuras... Hay muchísimas empresas españolas que se han especializado en cuestiones que tienen que ver con cambio climático, bien porque reducen emisiones o bien porque te permiten ser más resistente frente a los impactos del cambio climático. Entonces, esto supone una oportunidad muy importante para España que va de la mano de una cosa que se llama la financiación climática, el Climate Finance, y eso significa que se están desarrollando múltiples instrumentos a nivel internacional para dotar de incentivos, para dotar de financiación a proyectos de cambio climático en países en vías de desarrollo. Entonces, potencialmente esos fondos pueden ser muy sustanciales y es muy importante que las empresas españolas estén atentos a cómo se está desarrollando, porque todo parece indicar que los primeros que empiecen van a tener bastantes ganancias, o sea que es un tema muy importante a tener en cuenta. Gracias. 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 Gracias.